El diálogo social europeo comprende todas las negociaciones, consultas, debates y decisiones comunes que toman los interlocutores sociales a este nivel, es decir, los sindicatos a escala europea y las asociaciones empresariales. Es uno de los grandes desconocidos de nuestra acción sindical, en concreto el diálogo social sectorial y su importancia radica, entre otras cosas, en que es el posible futuro embrión de una negociación colectiva sectorial aunque obviamente todavía se encuentra muy lejos de ella. Su base legal son los artículos 152 y 154 del Tratado Fundacional de la Unión Europea. La Federación de Servicios de Comisiones Obreras participa en siete comités de diálogo social sectorial en los sectores de banca, seguros, empresas de trabajo temporal, comercio, turismo, restauración colectiva y con unas características muy especiales, el sistema de bancos centrales. Generalmente en estos comités de diálogo social sectorial se acuerdan toda una serie de declaraciones, posiciones comunes, posiciones de principios que constituyen una negociación colectiva sectorial que podemos considerar de tipo blando, pero que puede inspirar la acción y ayudar a la acción sindical a nivel nacional. En el conjunto de estos siete sectores hay 94 documentos, 94 productos normativos que suponen algo más del 10% del total de todos los sectores en Europa. ¡Gracias!